Continuamos acá en nuestro evento de movilidad, capítulo 4, y vamos a hablar con Carlos Luque, gerente de servicio técnico de YPF. De esta manera lo presentamos. Carlos Luque es gerente de servicio técnico en YPF desde el año 2020. Es ingeniero aeronáutico egresado de la Universidad Nacional de La Plata y posee una amplia experiencia profesional internacional en diversas áreas comerciales de Sudamérica y los Estados Unidos, producción y logística y planeamiento estratégico. Estamos acá con Carlos Luque, gerente de servicio técnico de YPF. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buen día y gracias por la invitación. Ingeniero, larga trayectoria en YPF. Sí, muchos años ya. Contanos, Carlos, es un tema muy interesante por ahí. Para los que cargamos nafta todos los días y no lo sabemos, ¿cómo es el proceso de creación de un combustible hoy con la complejidad que tienen los autos? ¿Qué es lo que cambió en la industria? Bueno, últimamente la descarbonización impulsó cambios muy grandes en todo lo que es movilidad y los autos. No han cambiado solamente en la fisonomía, sino en todo lo que es la electrónica que lo gestiona, el funcionamiento. Y eso hizo que esa evolución nos desafíe a nosotros a generar productos en la misma dinámica, en la misma proporción de avance tecnológico. Hoy en día un combustible no solamente genera energía calórica, sino que tiene otras funciones para que el vehículo contamine menos, para que sea más amigable con el medio ambiente. Para dar un contexto en simple, no solamente ha cambiado la forma de los autos, es simple verlo en la calle que las formas son más redondeadas para mejorar los coeficientes aerodinámicos. Y eso trajo como consecuencia disminuciones o el concepto de downsizing en los motores. Es decir, hoy tenemos motores que son un tercio de los motores que veíamos en los autos cuando vos y yo éramos chicos, pero que tienen la misma potencia, erogan la misma potencia. Y eso se logra con un combustible que esté a la altura. Tienen menos piezas móviles para tener menor resistencia. Y al mismo tiempo están gestionados por una computadora. Es gracioso ver que la inteligencia artificial nos hace dialogar con el auto, preguntarnos qué ruta o qué luz tiene adentro, pero millones de veces por segundo la computadora está mirando cómo se está manejando ese auto y cambiando variables para obtener la máxima performance. El combustible tiene que estar a esa altura. Claro, digo, ese es un desafío muy grande, me imagino, porque la industria está cambiando todo el tiempo para el desarrollo de ustedes. Sí, el desafío pasa básicamente por ser ágil, por ser eficiente, por poner un producto que supere todas las expectativas y normativas que hay en la industria. Los combustibles que se generan hoy son en función de normativas internacionales, normativas nacionales, como por ejemplo la Secretaría de Energía, y al mismo tiempo responden a lo que son los estándares que imponen la industria automotriz para que sus vehículos funcionen bien. Entonces, nuestro combustible está diseñado para esa máquina compleja que es el auto hoy. Pronto es probable que tengamos que actualizarle el software al auto como se lo actualizamos a nuestro celular. Claro. Nombraste el tema de la normativa, digo, ¿cómo es el proceso de certificación de calidad de un combustible? El proceso de certificación depende a dónde lo quiera certificar. Nuestra calidad está en YPF en lo máximo a nivel mundial. Una prueba de ello es que somos certificados por Top Tier. Top Tier es una certificación internacional otorgada por los mayores fabricantes de automóviles en Estados Unidos, que establecieron un estándar superior a lo que es legal, donde se le pide al combustible que no solo genere químicamente energía, sino que lo mantenga limpio el motor y cuide el sistema de post tratamiento. El sistema de post tratamiento es algo que se incorporó desde hace un tiempo, los famosos catalizadores, que hacen que un vehículo hoy sea más amigable con el medio ambiente. Y parte de las funciones de ese combustible es cuidar ese catalizador. Para darte una noción, una idea de avance, un camión de los años 90 contaminaba lo mismo que 35 camiones de hoy, de los grandes que vemos. Entonces, el combustible tiene la responsabilidad de estar a esa altura tecnológicamente. Y ese combustible está preparado para los dos. Digo, tanto para el que encarga el camión viejo y el nuevo, claro. Sí, es decir, cuando uno diseña, cuando mi equipo de diseño trabaja sobre un combustible, lo hace pensando que todo el parque pueda usarlo y que todo el parque goce de los beneficios del uso. Claro. Por más que el anterior, el más viejo, sin duda, no le va a poder sacar todo el jugo como un modelo moderno. Pero, si bien está diseñado para la última tecnología, como podría ser una motorización híbrida, que tiene inyección directa e indirecta, también un auto que está en nuestro parque puede obtener mayores beneficios. Para darte una idea, una de las premisas a la hora de diseñar un combustible es mantener limpio todo el sistema de combustible del auto. Nuestros productos premium en una carga de un tanque limpian todo ese sistema y lo mantienen en la condición original de diseño del auto. Es decir, a la hora de diseñar un combustible, es algo que lleva mucho tiempo. Uno de los equipos que tengo a cargo es de diseño de combustibles, de desarrollo. Vos tenés que pensar en esas normativas y al mismo tiempo qué performance tenés que lograr. Y en esa multifunción que tiene el combustible tenés químicamente generar potencia y eso tiene que hacerlo con menores volúmenes, menores consumos de combustible para emitir menos. Tenés que, le ponemos paquetes de aditivo multipropósito a las excelentes bases refinadas que tenemos de crudos nacionales, le agregamos moléculas que tienen funciones específicas, que son estas de, por ejemplo, el número de RON, que es algo que se ve en los surtidores, es la variable más conocida por la gente, que te marca un estándar por asociación con la calidad del combustible. Al mismo tiempo tenés que mantener limpio el sistema de inyectores. ¿Por qué? Porque es por donde ingresa el combustible al motor y tiene que generar una bruma, no un chorro de combustible, sino una bruma, para que la combustión sea lo más perfecta posible. El combustible tiene que esperar que la bujía, comandada por esa computadora que mencionaba antes, le aporte la energía para iniciar una combustión y no una explosión. Una combustión es progresiva y controlada y una explosión es el famoso pistoneo que se escucha en la calle. Entonces, a mayor cantidad, a mayor calidad, perdón, o a mayor número de RON, ese combustible va a detonar o a combustionar mejor en el momento más adecuado. Estamos hablando de que la tecnología de los autos progresó tanto que hasta se inyecta ocho veces en un ciclo de subida y bajada del pistón. Son milésimas de segundo. Incluso en los sistemas de post-tratamiento, por ejemplo, en algunos vehículos pesados, hasta en lo que sería el sistema de post-tratamiento y escape, se le inyecta combustible una vez que terminó la combustión para que se caliente ese sistema y queme por completo todos los gases de escape. Entonces, fijate todas las funciones que tiene un combustible moderno. Claro. Vos mencionabas, digo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar un combustible de nivel mundial? Lleva mucho tiempo, mucho trabajo y muchas inversiones. Es decir, YPF hace para tener la máxima calidad a nivel mundial inversiones de magnitudes colosales en esfuerzo y monetariamente. Pensá que se hacen en... Nosotros somos los únicos que tenemos tres complejos de refino en Argentina. Uno en Ensenada, que es la refinería más grande de Argentina. Otro en Luján de Cuyo, en Mendoza. Y otro en Plaza Huíncul. En todos ellos hacemos permanentemente modificaciones, pero es como cambiar el motor del avión en vuelo, porque son procesos continuos. Entonces, no es solamente la incorporación tecnológica, sino cómo hacerlo en simultáneo para seguir siendo el principal player dentro del jugador dentro de lo que es el mercado de combustibles en Argentina. Vos decís modificaciones para ir mejorando constantemente el combustible. Sí, nosotros incorporamos unidades como puede ser un magnaforming, o unidades de hidrogenación que hacen procesos más severos, pero que hacen más amigable al combustible con el medio ambiente. Con ellos, por ejemplo, bajamos la cantidad de azufre que tiene el combustible, llevándolo a tener, por ejemplo, 10 partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tuvieses un millón de pelotitas, solamente 10 serían de azufre. Esa es la cantidad de azufre que tienen nuestros combustibles premium hoy. Entonces, con eso evitas efectos nocivos que se generan dentro de la combustión. Una combustión es un proceso muy complejo que genera residuos, residuos carbonosos, que atentan contra el buen funcionamiento del vehículo. Por eso, una de las funciones es mantenerlo limpio. Tenerlo limpio al motor para que esté como cuando el fabricante te lo dio cero kilómetros. Ahí vas a obtener la mayor potencia posible porque es con la que fue diseñado el vehículo. Claro. Me comentabas antes el tema de las auditorías, ¿no? Digo, y la certificación de calidad. Digo, ¿ustedes cuántos laboratorios tienen y cómo es ese proceso? Sí, nosotros tenemos en cada una de las terminales de despacho, hay 14 laboratorios a lo largo del país, ancho del país. Y yo tengo otros nueve a cargo que son de desarrollo y de lo que sería el servicio técnico de postventa, asistencia técnica. Es decir, le damos a nuestros clientes en todo el país y en todo momento un servicio de apoyo y de recomendaciones y de permanente capacitación. Y al mismo tiempo hay laboratorios móviles, son laboratorios muy, muy equipados tecnológicamente, que visitan estaciones de servicio y hacen auditorías constantes, verificando que la calidad en el punto de venta sea idéntica a la que salió de las refinerías y las terminales. Claro. Es decir, un sistema de calidad, los sistemas de calidad como los que tienen YPF son súper exigentes, son muy rigurosos y aseguran que en cada etapa haya una certificación de la calidad. Sale de la refinería con un certificado de calidad, llega a las terminales y se emite con cada camión un certificado de calidad que va a la estación de servicio. Después tenés otro tipo de certificación, como la que mencionábamos de Top Tier, que es, como decíamos, norteamericano, y ellos nos auditan sorpresa en las estaciones de servicio y verifican que en cada estación de servicio tengamos ese nivel de calidad. Que en Finia sea la misma en cada una de las 1.600 estaciones de servicio que tenemos en el país. Claro. Y eso obviamente es sorpresivo y ustedes no saben en qué momento va a pasar. No, no sabemos en qué momento va a pasar. Nosotros tenemos, como te decía, nuestro monitoreo de calidad permanente. Somos muy exigentes. Así que por eso es que invertimos tanto en esos laboratorios móviles. Claro. ¿Y esa certificación es anual? ¿Se va renovando? Sí, es anual. Es anual. Nosotros hacemos, al igual que con los lubricantes, aprobaciones en las casas matrices. Es decir, cada lubricante, como el Aion, por ejemplo, o Infinia, ha sido certificado en las casas matrices de las empresas que nos recomiendan, por ejemplo, Toyota, Ford, General Motors, que son socios estratégicos que tenemos. Y además cumplen y superan las normativas de cada uno de los vehículos que están en el parque. Una ventaja de YPF es que nuestro centro de diseño está en Argentina. No recibimos fórmulas enlatadas. Claro. Y entonces eso es lo que nos permite, después de buscar las mejores tecnologías de aditivo en el mundo e implementarlas, adaptarlas como un traje a medida. Nuestras combustibles están diseñados para trabajar de la mejor manera posible en un auto en la Argentina. Primero, por nuestra relación cercana día a día con las automotrices. Segundo, porque conocemos cada punto geográfico y temperatura o clima y uso particular que tenemos los argentinos. Entonces, hacemos una tailor-made, digamos, para la Argentina. Es un traje a medida, lo combustible. Claro. ¿Qué proporción se vende de lo que es premium o naftas comunes? Y lo mismo con el gasoil. ¿En qué punto está la YPF hoy? Argentina tiene, por suerte, el consumidor argentino, por suerte, tiene una predilección por combustibles premium, superior a lo que hay a nivel mundial. Sorprende en la industria del petróleo cuando contamos cuánto es. Nuestros combustibles premium están en el orden del 30% más o menos. Es variable, como todo, dependiendo desde la economía al momento del año. Y lo mismo ocurre con el gasoil. En el momento de la siembra o la cosecha. Es la dinámica, la coyuntura de ese momento. YPF es el mayor proveedor en Argentina y es el único que podés encontrar en cualquier punto. Es decir, tenés la tranquilidad que en cualquier punto de Argentina vas a encontrar ese mojón en la ruta, que es una estación de servicio YPF, y con la misma calidad en toda la Argentina. Claro, sí. Y más del 50% del mercado. Y más del 50% del mercado. Es la proporción. Sí, sí. Y en el tema de, cuando me decías que es traje a medida, el combustible, por ejemplo, para el transporte de larga distancia, lo que es camiones, digo, ¿tiene alguna especificación puntual? Sí, muchísimas. Muchísimas. Un camión... Para lo que es ese uso, ¿no es cierto? Y la cantidad de kilómetros en las extensiones del país, digo. Fijate que ese nivel de contaminación mínimo que yo te mencionaba antes, se alcanza con tecnología igual y en algunos casos superior que algunos vehículos que usamos familiarmente nosotros, porque tenés unidades que tienen 14 marchas, que están cajas de transmisiones totalmente computarizadas, y el combustible tiene que estar a esa altura. Infinia Diesel es un combustible diseñado específicamente para el transporte y los motores de última generación. Puede ser usado en motores de generación Euro 5 y Euro 6, que son normativas ambientales que debe cumplir un vehículo. Y lo aditivamos y lo formulamos pensando en esas necesidades, al igual que lo que yo te comentaba con una nafta, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Carlos Luque, gerente de Servicio Técnico de YPF, con una larga trayectoria dentro de la petrolera, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.